Este 16 de febrero se llevará a cabo en el Consejo Municipal un debate de control político a la empresa Acuavalle para abordar algunas denuncias realizadas por el vendedor ciudadano Julián Grisales, en las que se asegura que Acuavalle ha deteriorado la malla vial del municipio en las intervenciones realizadas para el cambio de alcantarillado. Bueno Juan Guillermo, quiero invitar a todos los sevillanos para que el 16 de este mes, el 16, a las 9 de la mañana, todos los usuarios de Acuavalle que se encuentran afectados, no solo en su vivienda, sino también en las viviendas de los demás, para que les avisen, en la calle, porque ellos hacen obras y esas obras se hunden y se dañan, lo que nosotros llamamos acometidas. Ellos han dañado todas las vías de Sevilla con eso, porque ellos destapan, hacen su trabajo y vuelven y tapan, no dejan que eso se asiente y que eso se desestabilice y ellos van echando el cemento y eso después se hunde. Ellos dicen que no, que eso es mentira, que ellos trabajan muy bien, que no han hecho nada de eso. Lo mismo, mandaron una carta diciendo que lo que ellos hicieron en la calle Miranda, los sevillanos tenemos que agradecerles, o sea, que le salimos a deber, Juan Guillermo. Sarcásticamente dijeron que este es un pueblo mágico y que este es un pueblo patrimonio cultural cafetero y que ellos hicieron una obra muy bien hecha en este pueblo y que los sevillanos tenemos que agradecer. Es que no nos están regalando nada. Ellos tienen la obligación de hacer las obras como les toca, reposición de alcantarillado. La plata sale del bolsillo de los sevillanos, no sale del bolsillo de ellos. Y le digo al gerente de Acuavalle, sea más responsable. Aprenda a tener carácter, señor, y aprenda a dar la cara, no se escude con los demás. Aquí estamos para que le hagamos un debate en el Consejo Municipal el 16. Y a todos los sevillanos que sean afectados, que tengan daños y todo, por favor mándenme fotos al WhatsApp, al 315-796-9633, porque ahí les vamos a demostrar a ellos que ellos sí son los que han dañado este pueblo, que ellos llevan muchos años cobrándonos y cada que les da la gana nos cobran lo que les da la gana y nadie dice nada. Es la hora de acabar con esta alcahuetería. Bueno, entonces, además de esas fotografías, pues es importante la presencia también de los sevillanos que se quedan afectados allí al Consejo. Recorremos entonces el horario y el día para que la gente que quiera asistir a este debate, pues lo haga. Pues el horario es el 16 de febrero, 9 de la mañana en el Consejo Municipal. Todos los sevillanos, todos están convocados al Consejo Municipal para que le hagamos el debate al gerente de Acuavalle y le digamos que no siga haciendo daños y que no nos siga cobrando lo que no tiene por cobrar. Están cobrando vertimiento al alcantarillado, están cobrando alcantarillado, están cobrando responsabilización del alcantarillado, están cobrando un poco de ítems que no tenemos por qué pagarlos porque es responsabilidad de ellos de más de 40 años en el municipio y no lo han hecho, señores. Entonces, acompáñenme en el Consejo Municipal donde vamos a darle la pelea a Acuavalle. JCH Noticias. Si deseas vender, comprar, permutar, te asesoramos profesionalmente. Fincasa JA Inmobiliaria. Somos expertos en avalúos, administración, compra y venta de fincas, casas, lotes o apartamentos a nivel nacional en convenio con diferentes inmobiliarias del país. En la actualidad tenemos para la venta casas, fincas y apartamentos. Además, lotes en tres esquinas y en el barrio Las Margarinas. Visítanos en nuestras oficinas, ubicadas en la carrera 48, número 51-29, frente a la registraduría. Información al WhatsApp 312-277-7874. Fincasa JA Inmobiliaria.